Hoy Colombia envidia Barranquilla porque la alcaldía y la gobernación somos un solo equipo con el sector privado. Y a mí no me gusta mucho esto de pararme aquí, pero vengo porque a mí me parece que esta ha sido la clave del éxito de Barranquilla. Y miren cómo las cosas han ido sucediendo. El malecón de Barranquilla es el sitio más visitado en Colombia. 70 millones de personas han llegado. Y ayuda a la ocupación hotelera. Barranquilla se ha vuelto gastronómica ahora. Barranquilla centros comerciales, Barranquilla comercio, Barranquilla la ciudad visitada. Y ya no solamente es malecón y río, ahora es ecoparque en la Ciénega. Y Dios mediante en un mes tendremos playas también en Puerto Mocho. Entonces imagínense quién iba a pensar, quién iba a pensar hace 25 años que Barranquilla sea turística. Turística. Y pregúntenle a los cartageneros y a los amarios que la gente va a Cartagena mirando a Barranquilla.